Y así continuamos en este devocional La Revancha de la Vida, organizado por Argentina Oramos por Vos a través de quien preside este movimiento interdenominacional, el pastor Osvaldo Carníbal y estamos hoy, día número 6. ¿Y qué dice el devocional de este día? El secreto de la familia del Padre, también escrito por el pastor Jorge Senegual. Y dice Romanos 12, 9 y 10 en este devocional, el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien, amense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Qué lindo, habla del trato en la familia de la fe. En el devocional de ayer vimos que el pastor Jorge Senegual había dicho, leímos, cómo Dios nos planeó como familia y los privilegios que eso nos trae. Pero la pregunta es, ¿cómo se logra ser familia en un mundo tan egoísta e individualista como el de hoy? La respuesta es, el amor de Dios en nosotros y a través de nosotros. Dios nos amó primero, su muestra de amor más grande fue la cruz de su hijo. Ese es el secreto de la familia del Padre. Lo que nos une a ella es el amor. No hay otra manera de estar unidos. El mundo que nos rodea puede tener muchas cosas iguales o mejores que nosotros, pero lo que nunca podrá tener ni fabricar es el amor de Dios en nosotros, a través de nosotros. Esa es la gran diferencia. Amar no es una imposición, sino una acción. No es una imposición, sino una acción. Fruto del gobierno del Espíritu Santo en nuestras vidas. El amor de Dios obrando a través de nosotros no pasa desapercibido. Este amor incondicional, inmerecido y poderoso es capaz de transformar personas, ciudades y naciones. ¡Qué maravilloso! Por eso dice su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¡Qué maravilloso que es esto! Y los motivos de oración donde todos seguiremos esta dirección son, oremos para que el amor de Dios en nosotros sea una semilla que dé fruto para bendición de otros. Oremos para que el Espíritu Santo ablande nuestro corazón, ablande nuestro corazón para que sea buena tierra para amar a otros. Oremos para que se halle en nosotros la compasión de Yeshua y nos lleve a actuar. En otras palabras, a ser protagonistas y no solamente espectadores. Padre, en el nombre de Yeshua, Señor amado, siguiendo en comunión y en dirección, Padre, a lo que se ha soltado en cada devocional, hoy venimos delante de ti para orar, Señor mi Dios, para que tu amor sea esa semilla que cada día tiene que germinar y dar frutos en nuestros corazones para bendición de otros. Padre, manifiesta ese amor puro, sensible, Señor, en cada una de nuestras vidas para que a través de ese amor la gente te vea y te conozca a ti. Oramos para que el Espíritu Santo ablande nuestros corazones para que seamos buena tierra para amar a otros. Quita toda dureza de los corazones. Señor mi Dios, cambia y quita ese corazón de piedra y pon un corazón de carne sensible a la voz de tu Santo Espíritu para ser hacedores de tu palabra. Señor mi Dios, oramos para que se haya en cada uno de nosotros la compasión de Yeshua, esa compasión que él tuvo, como dice tu palabra, por aquellos que estaban dispersos, desparramados, porque no tenían pastor. Y allí tú manifestaste tu compasión, Señor amado. Que esa compasión venga a cada una de nuestras vidas, Señor amado, y nos lleve a actuar en el poderoso nombre de Yeshua, nuestro Señor y Salvador. Lo creemos y lo declaramos hecho en el precioso nombre de Yeshua, por quien son todas las cosas. Amén y Amén.